Hoy día el 90% de los equipos de la élite intentan salir jugados, entonces pues la forma de contrarrestar esto y lo que hace más daño y lo que le ha generado más problemas al juego de posición al intentar salir jugando es evidentemente impresionante. En los 80, a finales de los 80 el juego era mucho más abierto, había más diferenciación entre las fases de ataque y las fases de defensa, los equipos no descendían de la misma forma, había muchas referencias al hombre y bueno durante los 90 el éxito de Francia en el 98 y bueno ya sobre todo de Mourinho y Benítez en el principio del 2000 pues ya surgen los equipos defensivamente muy zonales con dos líneas muy juntas involucrando a los delanteros en fase defensiva, muy cerca de tu área o en situaciones de tres y medio y bueno que tuvieron éxito porque claro los procesos ofensivos en aquel momento no estaban tan desarrollados, eran mucho más, los equipos eran mucho más directos y además había mucha esperanza en el talento individual y no en cortar mucho o digamos encasillar mucho al talento en movimientos excesivamente expresados y evidentemente siempre ha habido excepciones, ¿no? Ese tipo de sistema defensivo era la generalidad y a partir de 2008 pues bueno yo era empezar a comentar todo ese tipo de sistema defensivo a través de juegos de posición, de la creación de superiores de atrás, la ocupación de los intervalos entre líneas, la recesión en su espacio, la fijación de defensores en beneficio de otros, etcétera, etcétera y claro eso pues fue creando escuelas y cada vez a los equipos les costaba mucho más defender a un buen equipo con balón siendo digamos reactivo, ¿no? Esperando un poco y simplemente pues ser sonalito que al final pues estos comportamientos van cambiando y después de uno que es indo arriba pues empieza a generar peligro, empieza a complicar la cosa, el juego de posición y por eso ya se van adelantando los bloques defensivos. Si los dos equipos intentan iniciar siempre desde atrás, si los dos equipos intentan presionar, el partido nace ahí, el partido tiene excel men ahí y ser ganadores de ese tipo de situaciones es importante. comparando el Barça de Guardiola y el Barça de Valverde, el Barça de Guardiola jugaba para presionar y el Barcelona de Valverde presiona para jugar, ¿no? Digamos que el punto de partida nace de un sitio diferente y bueno, no va, no tienen por qué no relacionada, pero sí es verdad que con la regla, la nueva regla del saque de meta está dando pie a que los equipos que quieren presionar, digamos que partan un poco primero desde esa fase y no necesiten tanto la presión a la pérdida. Ahora mismo estamos en la génesis del saque de meta y de nueva regla pudiendo meter a los centrales dentro y evidentemente esto va a ir evolucionando porque como hablo en el juego de aproximación yo creo que todavía estamos utilizando muchos medios que se utilizaban para superar defensas reactivas para intentar salir de estas presiones tan avanzadas y evidentemente pues si el comportamiento defensivo es diferente pues el ofensivo también tiene que ser diferente y yo creo que vamos a ir viendo cada vez más avances. A mí me está haciendo presionar muchas tareas, muchos objetivos a la hora de generar las sesiones. A nivel de contenido pues evidentemente cambia los objetivos porque evidentemente a nivel defensivo tienes que dominar otras situaciones. Si vas a presionar arriba es muy importante dominar esos primeros acosos, cómo quiere que sea la distancia, los perfiles de la línea defensiva que son completamente diferentes a cuando defiendes de forma más reactiva porque aunque yendo arriba hagas una presión más zonada o a intermedia, no sea hombre a hombre como hace a lo mejor en Atalanta, al final si quieres robar tienes que nominalizar un poco los duelos y tener un comportamiento que no es tanto cerrar líneas de pase como dominar los acosos y las situaciones de uno contra uno con rivales de espalda, etcétera, etcétera. Entonces eso cambia y sobre todo que se produce en un momento crucial y fundamental si tú estás presionando arriba y en algún momento el rival en esas primeras fases consigue poner de cara a un futbolista hacia tu marco el dominio de la reorganización del bloque retrasado para que no te puedan ganar la espalda con un envío y demás pues cambia mucho. El dominio de esa transición de fase dentro de la fase defensiva de estoy presionando me han salido y ahora me tengo que reorganizar es bastante importante si no quieres que te hagan daño porque al final todos los equipos están cambiando también la estructura, los equipos de atacantes y demás buscando tener siempre la posibilidad de atacar esos espacios. Tienes que intentar entrenarlo todo pero evidentemente si tu equipo está más tiempo presionando alto pues evidentemente le suele quitar tiempo a nivel de fase defensiva de situaciones más intermedias o de repliegues más retrasados que también son importantes y hay que trabajarlo pero bueno, hay que intentar dominar bien sobre todo lo que uno va a encontrar al final cada fin de semana. Todavía digamos que los mecanismos que se han ido implementando ahora para hacer las presiones eficientes antes no se tenía, antes no se tenía de salir. Estábamos acostumbrados a las referencias zonales y al final el bloque que tenía superioridad en esa línea y en el caso del Barça que tenía tanta calidad individual pues acababan saliendo. Recuerdo un partido contra el Sevilla de Manolo Jiménez que fue uno de los primeros equipos que intentó buscarlo a River con 4-0 y por haber sido 10-0 si hubieran querido que fue espectacular porque claro ellos querían llevar el bloque el bloque defensivo zonal 20-30 metros más arriba pero esas medidas no funcionaban porque al final tienes que dominar muy bien los vuelos, tienes que dominar muy bien las cercanías con el futuro poseedor, al final tienes que generar la superioridad numérica de alguna forma, tienes que controlar muy bien los acosos tapando líneas de pase para en un principio poder dejar hombres libres a tu antojo para poder generar superioridad en tono de balón, el dominar cómo acosamos al portero que esa es otra de las cosas que al principio gozaba mucho y también recuerdo el partido que ya no era ni guardiol, me parece que era Benítez contra Luis Enrique, recuerdo que Benítez intentó hacer una presión arriba y pero claro no tenían quién tenía claro quién salía al portero, quién iba a presionar a Bravo, una vez seguía a Bení, otra vez seguía a Ronaldo, otra vez seguía a Benzema y no tenían nada claro ni cómo saltar al portero, ni quién tenía que ir, ni cómo ir a quién cerrar líneas de pase cuando abandonabas a tu par para ir al portero y claro que sería muy fácil eso hasta más avanzado 2015-2016 los equipos no han empezado a dominarlo bien y ahora estamos en una fase en que aquí en España un poco menos pero en Europa hay equipos en Italia y en Alemania algunos de los que hacen cosas fantásticas. Si recuerdas el partido de City-Madrid, esa última Champions, el partido de vueltas, como los delanteros del City, Gabriel Jesús y Sterling con su acoso generaban superioridad dentro porque nada más que con la trayectoria se van ya impidiendo los pasos a los laterales a Benítez y Carvajal entonces permitían que Foden, Mundogan, Neuruín y Rodri tuvieran superioridad dentro y claro cada vez que el Madrid quería centrar un pase pues el receptor de espalda estaba totalmente fuera de onda y encima por estar en el caso de Militao que venía sin jugar y Barán, que siempre los enfocaban a piernas malas, pues genera el cortocircuito. Eso está siendo un poco de las principales evoluciones. El dominio de poder acotar cerrando trayectorias, dominar los acosos a tu par y después saltar a un par cerrando la línea de pase a tu par y pidiendo que puedan jugar con él, el dominio de las líneas defensivas para que no te ganen la espalda en ese tipo de situaciones y los vuelos de los medios. Yo creo que en ese sentido el hecho de que ya hayamos quitado la referencia, esa referencia zonal en la presión y saber dominar la intermedia, de decir estoy en zona pero tengo que referenciar a ese contrario o a ese contrario en función de donde salga la pelota es lo que ha hecho mejorar muchísimo a la presión y evidentemente ha ayudado a presionar de que los equipos están jugando desde atrás. Evidentemente si tú vas al primer pase y el portero la tira arriba, ya arriba no la puedes recuperar. En el equipo contrario zonal, la referencia fundamental es superior a la médica línea de balón para encontrar un hombre libre y atacar intervalos entre defensores y entre líneas para abatir esas líneas de contención. Ahora, si te están marcando el hombre, no hay líneas de contención, no hay líneas defensivas, hay duelos. No puedes estirar, bueno puedes estirar con los adelantados por intentar hacer las líneas más grandes pero por si alguien logra salir de esa presión poder enviar a los espacios. Sí, pero en la zona de intervención y en la zona de ayuda al mundo, las zonas cercanas al poseedor, no necesitas que te estiren, necesitas que te ayuden porque te están mordiendo, necesitas una ayuda. Entonces, las zonas más importantes ahora, como hablaba yo en la aproximación, están empezando a hacer los espacios que deja el acosador en su trayectoria de acoso. Si están más que los intervalos, esos son los espacios donde puedes encontrar avance. Evidentemente, no puede ser fijar posiciones ahora las referencias. Es la movilidad la que te da la capacidad de eliminar eso. Entonces, en vez del tercer hombre, se vuelven mucho más importantes las paredes, por ejemplo, y no mantener tu posición, sino tener un poquito más de referencia que ocupar los espacios cercanos al balón. Se vuelve un juego mucho más de llegar que de estar. Todavía estamos en la fase de ir asimilando, pero sí, poquito a poco se van viendo cosas. Yo creo que en este sentido Alemania está un poquito por delante. No creo que sea casualidad que este año han metido tres técnicos en la semifinal de Champions y que lleven dos años seguidos siendo un técnico alemán el que gana la competición. Y en Italia también estamos bien. Yo creo que Gasterini y Conte están leyendo muy bien eso. Conte con mucha movilidad, poner cercanos a los apostadores, jugadores para poder aprovechar esos espacios y después, bueno, aprovechar esa atracción que generan para utilizar a Lukaku como referencia de saltarte la presión, aguanto y dejo de cara a los jugadores que corren. Porque al final tú saltas a apretar a tu par, el balón te pasa por encima, y mientras tú te giras a mirar el balón, tu oponente está de cara y ya te ha cogido ventaja y cuesta recuperar la referencia de tu marca de nuevo. Y Gasterini utilizando mucha, mucha movilidad, mucha movilidad. Y lo mismo también tiene al delantero, Luba Zapata, que también es un jugador de perfil Lukaku, de que siempre que haya un momento de peligro, alguno de los puntocampistas moviliza a su par, se lo lleva a ver a la línea de pase, al pase profundo y el jugador puede aguantar. Pues ya nos hemos girado al sistema defensivo de la presión, y ya ha puesto jugadores de cara. Pero si ves el Atalanta, mucha movilidad. Salen entre, a lo mejor es 3-4-1 en el momento de ataque, o 3-4-1-2 cuando juega a ilícito. Y fija en un lado, y mientras está girando en un lado, el mediocentro, el lado contrario, se está metiendo en línea defensiva de cuatro, el central se abre, y al final se acaba proyectando. El carrilero que empieza de carrilero abierto se mete en pasillos interiores a ocupar la media punta, porque la media punta, como ya no está el mediocentro, normalmente Papu viene a recibir a zona del mediocentro, y ya busca situaciones de uno contra uno para romper la presión, situaciones de paredes, y te cargas la presión adelantada. Eso lo están haciendo muy bien. Los equipos de Nagelmann domina muy bien esa asociación en corto, hace muy bien lo de meter jugadores detrás de la primera línea de presión, que es otra cosa que se ha perdido con el auge del juego de posición, y nos dejaron superioridad con el golón, muchos hombres entre líneas en los intervalos, pero primero hay que eliminar a los delanteros del equipo contrario, y un alfai eliminar a los delanteros del equipo contrario, atraer a la línea de medios para seguir fijando, atrayendo, movilizando, y podiendo meter balones interiores. Y eso sí, los equipos de Nagelmann lo hacen muy bien esa asociación en la presión. Y después, ahora, pues bueno, a ver cómo se reinventan, pero cuando tenían a Werner evidentemente que tenían la mínima oportunidad saltando la presión, pues tenían ese desmarque a la espalda que era letal. Yo creo que uno de los grandes cambios del Liverpool fue el dominio del pase largo. El cambio de orientación de una banda a otra y los envió a la espalda de última línea es fundamental en su éxito. Es un equipo que utiliza mucho los cambios de frente, y, por supuesto, los envió a la espalda para empezar a sala y manejo. Y eso también está cambiando un poco que tengamos que empezar a cambiar los perfiles defensivos, y bueno, los perfiles defensivos, bueno, el perfil ofensivo de los descensores, mejor dicho. El otro día vimos cómo Mbappé y Neymar le han dado la espalda a Kimi y a Guateng varias veces en la primera parte, por esos envíos que podían recibir, ¿no?, a la espalda de la línea defensiva. Al final, si hay espacio, si tienen jugadores para aprovecharlo, hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Que los equipos que lanzan a los laterales arriba, pues tienen muchos problemas. Y creo que vamos a cambiar a los laterales mucho más asociativos y mucho más bajos en el inicio del juego, y que se incorporarán progresivamente. Porque ya viste lo que pasó en el Barça-Bayern de Munique con Jordi Alba y Semedo partiendo desde la última línea. El Guardiola dijo, no recuerdo en qué temporada ya estando en el City, dijo, dame centrocampistas que regateen, que a pasar ya los enseño yo. Porque evidentemente la presión alta está cambiando lo que se le pide al centrocampista, ¿no? Saber salir de una presión cuando recibe de espaldas, tener la capacidad de regatear y conducir para lanzar esa transición, ¿no? Que sea un ataque elaborado si sale de la presión en una transición al final, ¿no? Tienes que conducir y dominar atrayendo jugadores del equipo contrario, atrayendo bloques, para poder superar los jugadores que sean buenos presionarios. Pero bueno, ese perfil de jugadores parece que ya viene desde hace varios años, ¿no? Asentándose en los equipos. Yo creo que los que... y los centrales también. Los centrales que dominen la salida de balón y saber defender con muchos metros a la espalda era un perfil que ya con el juego de posición se estaba demandando. Evidentemente va a cambiar, yo creo que va a cambiar los laterales. Laterales perfil... En equipos dominantes, laterales perfil, Semedo, pues se van a perder. Porque si no tienes capacidad de asociarte y no tienes capacidad para salir de esa presión a tu equipo mandándote arriba, pues le estás generando problemas por una vez que la pierdes. Para controlar esos puntas y esos envíos al espacio. Y va a cambiar mucho la estructura... bueno, va a cambiar mucho, ya se está bien. Va a cambiar la estructura de las delanteras. Eso, digamos que el extremo puro que se está volviendo a ver, va a volver otra vez a ese, digamos, delantero externo que trabaja entre el pasillo, entre el lateral y el central. Que tenga el embarque de penetración. Y vamos a volver a mucho media punta que juegue bien de espalda. Porque al final, Benzema, Firmino, Lukaku, Zapata... Ese será no el tanto. Y, evidentemente, el Barcelona, el Madrid y demás demanda al delantero mucho más que tener a Lukaku, Zapata. Al final, necesita a un jugador que tenga muchos más atributos cuando el equipo contrario se te echa atrás. O sea, tener a Firmino, lo que parece que apunta que puede ser Lautaro... No todo el mundo va a poder hacer esos perfiles. Entonces, la importancia del media punta va a ser vital. De nuevo, ese jugador que hay entre líneas. Venga, si va, se la quede, se puede estirar. Venga, si. Venga, ese disco. Ese jugador que reciba en esas situaciones. Pues va a volver otra vez a tener mucha importancia. Y, por eso, estamos viendo, de nuevo, como el 4-3-3 con falso 9. El 4-2-3-1, sobre todo. Y el 4-4-2 en rombo están teniendo tanta demanda últimamente. Y están siendo equipos de bastante éxito. Incluso Guardiola está jugando últimamente mucho a la práctica o 4-2-3-1 o 4-2-2, ¿no? Con dos jugadores arriba. Entre líneas. Necesita ese jugador que ahí se la acerque. Que pueda atraer a los dos medios dentro del rival. Que saltan a presionar. Y saltarse la presión con un hombre que reciba ahí. Tiene esta capacidad de aguantar la pelota y girar el ataque. Y romper la presión del contrario. Yo creo que ya te digo. El 4-2-3-1 va a tomar mucha relevancia. El 4-4-2 en rombo. Igual. Donde, aparte del media punta, pues tengas un interior que ayude más en la base. Y otro interior que pueda ayudarte tanto a lateralizarse. Para ayudar a que el lateral se pueda incorporar. O para meterse entre líneas. O el 4-3-3 con falso 9. Está teniendo mucho éxito los centrocampistas o los interiores. Medio centros de doble pivote que se lateralizan. En vez de hacerle la golpea en la clásica, pues se meten en ese intervalo central lateral. Es por movimientos que hace Toni Kroos, por ejemplo. O que hace mucho el Liverpool con Henderson. Y el jugador que recibe ahí tiene capacidad para dividir en conducción. O tiene capacidad de envío y hacer el cambio de orientación. Eso sí se está viendo mucho. Para equipos que tienen laterales un poquito más perfil llegador que el sector. Así que ahorras, pues, el hecho de que el lateral, bueno, tenga que ser tan completo. Y sobre todo que si la pierdes, pues vienes al medio para poder ser lateral en la posible defensa del contraataque, ¿no? Que es lo que siempre hemos hablado, como señalamos, de este último Barça. La cantidad de distancia que había siempre entre Piqué y el lateral derecho. Que, claro, al ser Messi, digamos, el falso interior tras pérdida. Pues ahí encontraban los equipos una forma de salir, pues, muy clara. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que también Piqué ha estado a nivel inmenso y ha apagado mucho fuego. Antiguamente se presionaba los pasillos laterales. Es decir, evitabas el contra de jugar adentro y le presionabas los pasillos laterales. Al final, jugar en el pasillo lateral no te da tanta posibilidad de contraatacar. Es verdad que es más fácil defender en la banda. Pero también era mucho más difícil salir después de la presión a la pérdida en banda y poder contraatacar. Entonces, los equipos, digamos que como los laterales se van muy arriba, lo que están haciendo es regalarte los pasillos laterales y obligarte a jugar adentro. Por eso es tan importante que los laterales, en vez de irse arriba, estén abajo y tengan capacidad para gestionar el ataque si son ellos hombres libres. Yo he jugado desde 5-3-2 o 3-5-2. Y a mí me facilaba mucho que los laterales se me quedaran abajo porque ya se generan en esta emisión. Bueno, salta el carrilero tan lejos, sacas al interior y puedes dejar el pase interior del equipo contrario dentro. Los puntas hagan el esfuerzo. Ya te generan en definición que tienes que tener clara en función de cómo se ha citado tiempo a llegar, no ha dado tiempo a llegar, descenderla. No. 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 No.